En la remota comunidad Guarda la Raya, en San Juan de la Maguana, reside Doña Ernestina, una extraordinaria mujer de 71 años, quien enfrenta desafíos excepcionales al cuidar de su hijo Freddy de 40 años y su nieto Yam Noel de 16 recién cumplidos, ambos con condición especial. Aquí tenemos tres gente en una casa y ninguno de los tres podemos trabajar. Ese niño es especial, yo he pasado todos los trabajos, no conozco al papá, es huérfano, la mamá se murió, lo pongo como huérfano de padre también porque yo no lo conozco ni si a quién le voy a reclamar. En esta humilde casita de madera, la vida de esta pequeña familia se ha convertido en una serie de batallas diarias. La ausencia de ayuda externa, la trágica muerte de su esposo en un accidente de tránsito y la partida a destiempo de su hija, madre de Yam Noel, a causa de una enfermedad, han dejado a esta valiente mujer sola en esta lucha. Las responsabilidades de cuidar a dos seres queridos que necesitan apoyo constante han llevado a Ernestina a un punto en el que clama por ayuda. Esos niños que ustedes ven ahí, que ella presentó con ellos, ella sí lo ha criado. El día a día en Guardalarraya se ha vuelto una rutina desafiante para doña Ernestina. Se esfuerza por satisfacer las necesidades de su hijo y nieto, pero la carga se ha vuelto abrumadora debido a sus quebrantos de salud, producto de su avanzada edad. Los vecinos de la comunidad, al conocer la difícil situación de doña Ernestina, se unen en solidaridad, pero la magnitud de las necesidades supera las posibilidades del apoyo que recibe. Estamos muy de frente aquí con esta doña que tiene mucha vida imposible, no haya quien la ayude, la ayuda a los comunitarios la ayudan. Y esperamos que tanto Comedía como el gobierno, como gente buena, que son buenos comunitarios, gente que puedan ayudarla, esperamos que la ayuden con lo más que puedan. La salud y el bienestar de Freddy y el pequeño Jean Noel están en juego, así como también de doña Ernestina, quien ha expresado la urgencia de contar con asistencia. Yo soy una persona que vivo a ganar de Dios y del que me quiera apretar la ayuda, porque no tengo a quien quejarme en esta hora, no gano nada. Con un saco de arrofiado y lo vendo y con eso que tengo que comprar la pastilla, que tengo que gastar 3.500 pesos de pastilla, de medicamentos para mí, y mantener los niños. Y yo no sé qué hacer en esta hora que estamos, pero yo vivo a ganar del Señor. Ojalá y doña Ernestina pueda pronto conseguir una mano amiga, que le ayude a mejorar la condición de vida tanto de ella como de su hijo y su nieto. Si usted se siente tocado con esta historia y desea colaborar de alguna manera, puede hacerlo comunicándose a los teléfonos 809-344-8710 y 809-546-4321. Gracias.